Multitudinaria como siempre, como cada 3 de mayo, fue la procesión en honor a la Santísima Cruz de los Milagros que desde la Iglesia Catedral por segundo año consecutivo recorrió las calles Irigoyen, España, 25 de Mayo y Catamarca en un trayecto que abarcó casi ocho cuadras. El inicio de la marcha de fe lo marcó la presencia de la Cruz de los Españoles, tras la cual se encolumnaron los distintos grupos de catequesis y los colegios católicos de la ciudad capital que concurrieron con importantes delegaciones de directivos, docentes, alumnos y tutores y así lo reflejan estas imágenes captadas por el camarógrafo de Simplemente Corrientes. La imagen de San Benito Abad abrió la procesión de santos, tras lo cual se enfilaron más de 60 imágenes provenientes de distintos puntos de la ciudad y de pueblos aledaños acompañadas de sus respectivas comunidades de feligreses. Es así que divisamos a San Cayetano, San Roque González, Nuestra Señora del Valle, San Marcos, San José Obrero, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San Ramón, Santa Marta, San Héctor, Domingo y Laura, Pío X, San Pablo, María Rosa Mística, Santa Lucía, San Roque, Santa Ana, la infaltable presencia de San Luis Rey de Francia, proveniente del pueblo homónimo, el entusiasta Grupo de Infancia y Adolescencia Misionera, San Juan Bautista, custodiado por el grupo de Boy Scout de la Parroquia, las imágenes de Nuestra Señora de la Merced y de la Virgen de Itatí. Las autoridades eclesiásticas estuvieron presididas por el pastor de la Iglesia de Corrientes, Monseñor Andrés Estanovnik, a quien acompañaron sacerdotes y diáconos de la diócesis, tras lo cual participaron de la procesión autoridades de los gobiernos provincial y municipal. La presencia del añoso Madero Durunday de la Cruz de los Milagros marcó el momento más fuerte y emotivo de la columna de fe que una vez más renueva su promesa de fidelidad que se mantiene viva y acrecienta a lo largo de 424 años.